Bien, bien, la verdad que contento de volver, contento de estar en un club tan importante, así que bueno, por suerte arrancamos con el pie derecho, así que la verdad que estamos todos muy felices. Ya tuviste unos grandes años, años atrás en Crucero, ¿cómo encontraste la ciudad? ¿Cómo ya te estás adaptando nuevamente? Sí, sí, la ciudad es bien, tuve mucho tiempo, mucha gente conocida que nos estamos volviendo a ver, así que la verdad que es muy lindo todo. ¿Cómo te encontraste al club? Ya conocías bien, pero pasaron varios años y volviste y te encontraste con Dardo Romero en otro, ya no como compañero de jugador. Sí, sí, en otro rol. Sí, en el club, como siempre, siempre creciendo, vi las pensiones nuevas, la verdad que... que es muy lindo todo, así que bueno, ojalá que nosotros dentro de la cancha podamos devolverle a Crucero donde se merece estar. ¿Cómo se dio tu llegada a Crucero? Bueno, yo con Dardo siempre hemos tenido relación, siempre he tenido mensajes, contactos, así que se dio la posibilidad de venir y bueno, obviamente no lo dudé porque, como te digo, conozco el club, conozco la ciudad, el proyecto que se estaba armando, así que optamos por venir para acá. Bueno, Pablo, contanos un poco cómo fue la pretemporada, tuvieron varios días con doble jornada de entrenamiento, ¿cómo te sentiste vos en lo personal y cómo viste al equipo? No, la verdad que bien, siempre con una predisposición al trabajo bárbaro de parte de todo el plantel, con muchísimas ganas, viste, conocerme un plantel nuevo, tenés ganas de conocer a tus compañeros, la forma de entrenamiento del profe, la idea del técnico. Y bueno, por suerte, primero creo que armamos un lindo grupo, creo que hay un gran grupo de trabajo, después con la llegada de Polo creo que seguimos en la misma línea, no cambiamos para nada y bueno, el resultado se vio tanto en los dos amistosos contra Salmiente y con el último partido del sábado. Eso te quería preguntar, en el medio de la pretemporada hubo un cambio de preparador físico, ¿cómo lo sintieron ustedes? Bueno, nosotros lo hablamos entre nosotros, la verdad que siempre tiramos para adelante, siempre tiramos para adelante porque era el beneficio para nosotros y para el club, así que bueno, Polo llegó con su idea, la tomamos rapidísimo, la verdad que estamos muy a gusto con el trabajo que estaba haciendo él, así que bueno, metiéndole para adelante para tener un gran año. En lo personal, ¿cómo fue la pretemporada para vos? Venías de un paso por gimnasia y tiro en un Federal A, lastimosamente te tocó descender, pero me imagino que tuviste una inactividad para llegar al crucero y hacer una buena pretemporada también. Sí, sin duda que el parante fue largo, el torneo que pasó fue malo en el sentido que terminó muy corto, en abril terminamos la competencia, entonces tenés que buscar una alternativa, seguir entrenando, seguir con un profe, yo en lo personal seguí moviéndome como siempre. Y bueno, la pretemporada la verdad que fue dura, fue intensa, pero bueno, la completamos todos, así que la verdad que es un saldo positivo, salvo dos chicos, no más que no la pudieron terminar, después el 95% del plantel la terminó al 100%, así que la verdad que eso es muy positivo para que el técnico tenga la posibilidad de elegir los jugadores que le pretende. En la parte de los amistosos de la pretemporada, ¿cómo viste vos desde adentro al equipo? No, bien, bien, nosotros por ahí los dos primeros amistosos utilizamos una forma de jugar, Sandro después los cambió para lo siguiente con la lesión de Facutello y la verdad que salieron muy bien porque fueron amistosos importantes de una buena medida, tanto Sarmiento como Forever se han armado para lograr la clasificación junto con nosotros, así que la medida estuvo buena, fuimos a Sarmiento e hicimos un gran partido que ahí nosotros creo que tuvimos un clic, que esa tiene que ser la base de todo lo que tenemos que hacer porque luchamos, metimos, corrimos, le hicimos un partido muy difícil, cuando la tuvimos pudimos jugar, así que creo que ese es el crucero que queremos todos. ¿Qué le pide a Sandro al equipo y principalmente a vos? No, bueno, en cuanto al equipo pide que presionemos alto, que recuperemos rápido la pelota y que nos juntemos a jugar porque tenemos jugadores buen pie, y en lo personal no, que trate de manejar la situación, que maneje la pelota parada, que juegue tranquilo, así que bueno, la verdad es que estamos todos muy contentos y enfocados en lo que queremos. Bueno, ya pasó el debut, fue un triunfo por 1 a 0 ante el defensor de pronunciamiento, ¿cómo viste al equipo en el primer partido? Bien, bien, la verdad es que no nos costó hacer pie en el partido, fue un partido trabado, duro como toda primera fecha de Federal A, que te va sacando las ganas de jugar, pero bueno, después con el correr de los minutos empezamos a tener la pelota, a darnos cuenta que lo podíamos ganar, y bueno, después por suerte tuvimos esa presión alta que salió bien al arquero, que patió mal y justo le quedó Ulises, la pudo meter, después quizás con el temor lógico de no perder o que no nos empaten, nos metimos un poquito atrás, pero bueno, salió la figura de Marco para escogar todos los centros que nos tiraron, porque no pasamos sobre salto a no ser algunos centros que nos tiraron. En su momento el mismo Sandro Bárbaro decía que en esta categoría no podés salir a jugar todos los partidos por igual, sino que en algunos partidos como en este conviene renegar algunos metros y cuidar el resultado también. Ah, bueno, vos tenés que manejar todos los partidos porque todos los rivales son distintos, ¿viste? Sí. Hay forma y forma, hay uno que te salen a jugar, hay otro que te salen el terreno y la pelota y te juegan de contra, entonces bueno, ahí está la inteligencia tanto de los jugadores como del cuerpo técnico en planificar un partido para el beneficio del equipo. ¿Ustedes como equipo pretenden cambiar la forma de jugar de local, tanto de visitante o de ir en una línea? Nosotros queremos ser protagonistas siempre, tanto de local como visitante, como lo demostramos en este último partido. Nosotros ahora de local tenemos un rival durísimo, que le tenemos que sacar la pelota, hacernos dueños, hacernos sentir como la localía y siempre vamos a tratar de ser protagonistas y tener la mayor cantidad de tiempo en la pelota, crear muchas situaciones para demostrar y dar un mensaje de lo que pretendemos para cada rival. Bueno, hablando de mensajes, sos uno del encargado también de dar el mensaje a los más jóvenes del plantel. Sí, 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 una cuestión lógica de edad, aunque tenemos un plantel joven pero con mucha experiencia también porque han tenido muchísimos rodajes, muchísimos partidos en la categoría. Así que bueno, uno trata de aportar el granito de arena cuando vienen y te preguntan, tratar de decir las palabras justas, ayudar, sobre todo ayudar para que sigan en el camino porque uno también ha sido joven y ha cometido errores porque quizás no tuve la suerte de tener un compañero más grande que te indique cuál es el camino en esa era. Así que bueno, tratando de aconsejar y que sumen para el plantel. Pablo, te tocó enfrentar a Crucero también con otras camisetas. ¿Cómo te recibió el público colectivero? Y también en el último partido que jugaste en el Andrés Guacurari te tocó convertir un gol con Kinas y Tiro. Sí, sí, la verdad que me encantó muy bien, sinceramente muy bien. Muchos recuerdos se me vienen a la mente cuando volvía tanto a Posadas como al club y bueno, justo me tocó convertir, la verdad que bueno, eso es una postilla. ¿Se quedaron con el triunfo ese partido, si mal no recuerdo? Sí, ese partido ganamos 2-1 ahí justo sobre la hora que sí metimos el 2-1 y nos fue bien. Bueno, Pablo, ahora se viene una semana para entrenar y el debut de local contra Douglas High. Sí, sí, la verdad que sí. Hay que seguir corrigiendo errores, obviamente que ganando es más lindo y tenemos un rival durísimo, como te decía recién, un rival que también se preparó para clasificar y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, quitarle la pelota, llegar por las bandas, presionarlos bien para que sepan que no van a tener respiro y bueno, ojalá que la gente nos acompañe, que nosotros adentro de la cancha tenemos que invitar a que la gente vaya y vea un equipo con ganas, con mucha hambre y gloria, que es lo que pretendemos. ¿Tendrán el doble de trabajo ya que necesitarán incentivar a la gente desde adentro, como decías vos? Sí, sí, eso siempre es así, la vara de crucero siempre salta, siempre pide clasificación, pelear cosas importantes y bueno, creo que este plantel está preparado para brindárselo. ¿Cuál es el primer paso para este crucero del norte? El primer objetivo que nos trazamos es la clasificación y bueno, vamos en busca del segundo escalón que sin duda va a ser muy importante, así que vamos en eso, no miramos más allá, solamente el primer objetivo es clasificar, tratar de hacernos bien fuertes local y que el rival sienta que crucero volvió a ser el crucero que fue tiempos atrás. Bueno, Gato, como te conocen algunos, ¿qué nos podés contar de aquel gol en el ascenso a crucero la primera vez a la B Nacional? Contanos vos tu experiencia de esa vez. No, me acuerdo que el ir y vuelta, tanto en la ida como en la vuelta habíamos sido superior a Brown, lo pasamos por encima en todas las líneas y bueno, justo tuve la suerte de estar en el momento indicado. Obviamente, gracias a mi compañero fue que pude convertir ese gol porque la verdad que fue una vivada ahí y bueno, la verdad que hermosos recuerdos que van a quedar siempre dentro de mi corazón y bueno, del hincha de Colectiver. ¿Te imaginabas que podías llegar a quedar en la historia de un club tan joven también? No, bueno, uno siempre que va a cada lugar donde juega intenta dejar una huella, eso me lo han enseñado mis viejos de chiquito, que no esté por estar, estar por estar no sirve, tener que dejar una huella, siempre se tienen que recordar de una buena forma y bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de donde me ha tocado estar, siempre he dejado algo lindo. Así que bueno, en Cruceros también lo hice por suerte. Como te digo, gracias a mi compañero había un plantel muy bueno, que yo creo que si ese plantel jugara hoy en el Argentino A lo gana de punta a punta. Así que la verdad que teníamos muy buenos jugadores y un gran plantel. ¿En ese equipo compartías con Dardo Romero y hoy en día con otro rol? Ah, bueno, estaba Julio, Dardo, Carlitos, Kuki, Polaquito. Tenemos un plantel muy competitivo, el gorrito Ricardone. ¿Qué pasa? Muy competitivo y muy ganador, ¿viste? Muy competitivo y muy ganador, así que no nos gustaba perder ni los bolitos, ¿viste? Entonces después de todas esas cosas vos las transmitís dentro de la cancha y el rival lo siente, ¿viste? Si mal no recuerdo, cuando Crucero iba a debutar esa vez en la B Nacional, ¿tuviste una lesión y no pudiste debutar? No, no, yo me lesioné, después ya entré del torneo, en la fecha 11 me lesioné y ya no volví a jugar como pretendía yo. ¿Y de ahí tu paso fue para...? Yo de ahí me fui a Central Córdoba-Santiago, también logramos el ascenso ahí. ¿A la B Nacional? A la B Nacional y después estuve en Jiménez y Tiro. Pablo, para ir cerrando, ¿algún mensaje que le quiera dejar al hincha colectivero para que acompañe esta campaña a ustedes, al plantel? No, como te digo, que va a encontrar un plantel muy humilde, con muchísimas ganas, muchísima hambre para lograr cosas importantes y lo queremos llevar a Crucero donde se merece estar, ¿viste? Nosotros dijimos que vamos a ser protagonistas y lo vamos a hacer porque el plantel está metido, está a full con este proyecto junto con el cuerpo técnico, así que vaya, que nos acompañe y que saque sus propias conclusiones después.